...que llora una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una vaga clavada Me dijo una cantilera Oye, José, ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte, pera Pa' que mi vida se amara Seguí vaca en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en mi banda Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Y aquel diablo embotellado Y aquel diablo embotellado Pensando en ella seguido Pensando en ella seguido Que como estrella que ella Me la robó el nuevo día Por supuesto que esta noche Contento de ser patrocinado Y contento de tener...